Inició la temporada 2014, las ventas, la presencia de la televisión nacional y poco a poco la gente fue llenando el estadio. El gol que abrió el marcador fue obra de Daniel Acosta al minuto 12. El futbolista de los picolotes mandó un zurdazo implacable y cruzado que venció al guardameta. Alebrijes no bajó los brazos y empató, lo hizo con los pies de Jesús Moreno. El volante disparó también de larga distancia para hacer el primero de los locales. El juego estaba 1-1 al 33. Fue hasta el segundo lapso cuando se volvió a mover el marcador. Gustavo Ramírez, ex Alebrijes, encontró el gol, aprovechó un hierro del guardameta rival para meterse caminando al área. El partido ya estaba 1-2. Sobre la compensación llegaría el tercero de los de Jalisco. El portero soltó la pelota tras un centro y mandó al fondo Juan Ezequiel Cuevas disparando en el rebote. Gustavo Ramírez comentó sobre el gol que hizo. No, no, claro que no. Un saludo muy grande a la afición y muy contento por volver aquí. Bien, otro reto para mí, otra institución y bueno, tratar de hacer lo máximo acá y tratar de dar siempre lo mejor para conseguir grandes cosas. ¿Recuerdos de Oaxaca? Un saludo muy lindo a toda la afición, a todos y bueno, pronto nos vemos por acá. El director técnico de los tecos, Francisco Allestarán, dijo que el objetivo es conjuntarse lo más rápido. Me encontré muy satisfecho fundamentalmente porque los que están son los que queríamos que estuviesen. Creo que tenemos una buena plantilla y como les digo a ellos, no somos 11, ni somos 18, somos 23. Y creo que me generan muchas dificultades a la hora de decidir tanto la convocatoria como el once inicial, con lo cual no puedo estar más que satisfecho con mi plantilla. Podremos decir que igual hay tres, cuatro equipos que quizá son superiores al resto, pero como habéis visto, cualquier rival es difícil, cualquier rival te puede ganar el partido. Y creo que hemos venido a uno de los campos más difíciles, uno de los equipos mejor organizados, que saben a lo que juegan, que de hecho fue campeón por algo y creo que esto es un plus para nosotros, venían aquí y ser capaces de ganar. El auxiliar técnico de los alebrijes de Oaxaca, Juan Lira, comentó que las circunstancias los derrotaron. Estamos conscientes de esta parte, sabemos que todos los equipos que estuvieron abajo de la tabla en el anterior torneo se reforzaron con elementos de mucha calidad. Sabemos que el compromiso es doble por parte de nosotros. Nosotros no hemos estado dejando de trabajar en las partes que nosotros creemos que fue conveniente apuntalar. El caso de Dali Santoya es un elemento de mucha capacidad. Lógicamente le estamos dando pocos minutos, ahorita tuvo pocos minutos, tuvo poca participación, pero con el paso de los partidos vamos a ir logrando el ritmo de partido que deseamos. Y no es por demeritar el trabajo de nosotros. Como yo digo, siento que regalamos nosotros esta vez el partido porque lo tuvimos dominado. Los primeros 20 minutos de ellos, del primer tiempo, lógicamente pasaron por encima de nosotros. Nosotros nos acomodamos, tuvimos la pelota, le dimos amplitud, profundidad, no cayeron los goles. Y en el segundo tiempo fue cosa similar. El que tuvo los aciertos fue el que la metió y así es el fútbol. Bueno, definitivamente sabemos que los errores son la madre del éxito, cada fracaso nos hace más listos. Vamos a trabajar definitivamente en los errores que tuvimos nosotros hoy. Como comento, Dali Santoya venía de no participar, tuvo algunos minutos de participación. No se encontró, no conoce a los compañeros, no trae el ritmo de partido. Pero definitivamente esto nos sirve para nosotros hacer las cosas mejores. Esto es un buen indicador. Nos pusieron ahorita en un lugar adecuado para nosotros reforzar en lo que queremos trabajar. Con el resultado, Oaxaca tiene tres puntos y los estudiantes cuatro unidades. Con imágenes e información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!